La verdad que estoy muy preocupada porque las víctimas son chicos adolescentes. Ya la semana pasada hubo un hecho denunciado. Ayer el hijo de una vecina del barrio sufrió un hecho de robo. Subiendo las escaleras, ya llegando casi al hospital, dos tipos de atrás lo agarraron, lo golpearon, lo dejaron sin aire porque lo golpearon en la boca y el estómago. Y bueno, le quitaron el celular. Pero es una preocupación como mamá saber que a los chicos adolescentes le están robando en ese sector porque pasan por ahí todo el tiempo de todos los barrios. Porque conecta diferentes barrios, Santa Bárbara, General Sabio, con las instituciones que hay en el barrio Canal de Vigil, que es la escuela comercial, la técnica nacional. Y son numerosos los chicos que pasan por ahí. Y sin contar la gente que trabaja en la zona de la municipalidad o que viene para estos sectores a trabajar. Entonces están en riesgo y a los chicos le apuntan con arma blanca, directamente fueron a golpearlo. Y eso no debería pasar. Es un camino, si bien está iluminado de noche, pero este robo fue a las 6 de la tarde. Entonces preocupa que se esconden en la cancha de golf o en los alrededores donde hay pastizales altos, donde ven que se pueden esconder y le aparecen de sorpresa a los chicos. No importa el horario, no importa el horario, en cualquier horario están robando. Es un hecho que ya pasó hace 3 años y que los chicos de la escuela técnica hicieron una movilización porque habían sufrido hechos de robo a las 2 de la tarde, a la mañana, en cualquier horario. Entonces yo hoy me acerqué a hablar con el comisario inspector Chavarría para pedirle que ponga un personal permanente, como se hizo en su momento, para evitar los robos a los chicos. Y bueno, quedó en confirmar si lo va a poder realizar o no. Y no es el único robo, ¿no? También hubo robos en la inmediación en la cancha de golf cerca del monumento San Cayetano. En vez de septiembre hubo diferentes robos, hay denuncias realizadas. Y a mí lo que más me preocupa es que el centro vecinal presentó una nota el 16 de septiembre informando todos estos hechos de inseguridad. Estaba a su cargo el comisario inspector Senes, que ahora no está. Y cuando hablo con el comisario Chavarría, como es nuevo, no tiene conocimiento. Y eso es lo que preocupa también porque quedamos, parece que en el aire, cada vez que hay un cambio de comisarios acá en Palpalá, porque la gente, los comisarios que llegan parece que no son informados o desconocen de muchos hechos y lugares críticos que hay en Palpalá. ¿Cintia también preocupa el tema de la violencia con lo cual se está efectuando estos robos, los golpes que mencionás a punta de arma blanca? Sí, eso es lo más preocupante porque uno como madre o cualquier padre, y hablé con la madre de este chico, es la impotencia de saber que a tu hijo lo golpearon, vos no poder hacer nada, no saber quién fue y pensar que salió de la casa, que fue a un lugar cercano y que le ocurra esto es preocupante porque los golpean a los chicos y no es la primera vez. Y hay muchos hechos de robo que no son denunciados, porque como los chicos son adolescentes, creo que es el miedo de tener que decirle a los padres mira, me robaron acá, me robaron allá, y capaz que dicen perdí el celular, pero fue muchas veces un hecho de robo en la cancha de golf, que los chicos menores de edad saben que el que tiene que denunciar es el padre, los menores de edad no pueden ir a denunciar, tiene que ser el padre.